Estamos ya en el capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo. Como sabemos, las lecturas de entre semana tienen un orden en nuestra liturgia en la Iglesia Católica. El Evangelio se toma al principio del año de textos de Marcos, luego textos de Mateo y finalmente textos de Lucas. Cada año para las misas de entre semana seguimos ese orden. Si ya estamos oyendo, como hoy, textos de San Mateo y del capítulo 24, quiere decir que está terminando esa segunda fase. En unas pocas semanas estaremos entrando en el Evangelio según San Lucas y escucharemos aquellos pasajes que son más propios de Lucas, es decir, que no se encuentran ni en Mateo ni en Marcos. Lo que quiera nuestra Iglesia con esta distribución de los Evangelios es asegurarle a cada persona que asiste a la misa diariamente o que por lo menos tiene oportunidad de reflexionar sobre las lecturas de la misa cada día, darle la oportunidad a esa persona para que se sumerja en el misterio de Cristo, para que se empape del amor divino, para que reciba esa luz, esa luz maravillosa que sólo Él puede darnos. ¿Qué aprender del texto de hoy? Hay dos personajes fundamentales, el amo y el criado. Otras traducciones dicen el administrador. Las dos traducciones sirven. Lo cierto del caso es que el amo o dueño es el Señor y el criado o el administrador es cada uno de nosotros. O sea que la primera enseñanza es esa, que aprendamos a vernos no tanto como amos ni como dueños, sino en primer lugar como criados y como servidores. Por cierto, es bella esa palabra criado que utilizamos en castellano, porque indica ciertamente una relación de súbdito, pero no cualquier súbdito. Criado es el que ha sido criado, el que ha crecido en esa casa y ahí se le ha criado. Es parte de la casa. Una bella comparación, no la única que sirve para descubrir quiénes somos nosotros en la casa de Dios. Por supuesto que no somos solamente criados, también somos, nos dice Cristo en otro texto, somos amigos y en ese momento hace la comparación entre el criado y el amigo. Y todavía hay otra palabra, hijos. Pero cada una de estas palabras nos revela un aspecto de nuestra relación propia con Dios y parece bueno empezar por saberse y reconocerse criado, dispuesto a cumplir la voluntad del amo. Pero hay otro detalle y es que Jesús habla de este criado, de este administrador, como aquel que tiene que repartir la ración a los demás. ¿Cuál es el criado fiel y cumplidor que da la ración a los demás? Es decir, que cada uno de nosotros es criado o administrador de algo que no es únicamente para sí mismo. Nuestros talentos, nuestros bienes, nuestras capacidades, incluso algo tan sencillo como nuestra sonrisa, no es para uso solamente personal. Oye, qué lejos está del Evangelio esa mentalidad que trata de canonizar el egoísmo. Por ejemplo, cuando se le dice a la mujer que le baste con ser bella y con sentirse bella y con ser egoísta y con gustarse a sí misma. Es decir, nuestra sociedad, especialmente en el mundo publicitario, ensalza el narcisismo y la adoración de sí. El Evangelio es lo opuesto. Lo que tienes, incluyendo tu capacidad de agradar, no es para ti. Es para darlo y darlo con sabiduría y a tiempo a los demás. Esa es la vida cristiana. Eso es seguir la voz y el corazón de Jesús.